Esto es exclusivo para el bloque rd.com Y también la productora que viene a representar el programa Haciendo Equina TV Estamos en el camerino esperando el momento para meter mano y darle lo mejor de su influencia a la gente de Bonato Y a Kington mi hermanito produciendo Eso no hay que decirlo porque cuando la gente vea esto bien bacano va a saber que lo hizo el mejor ¿Me entiendes Kington? Próximamente produciendo el mejor video Ya, próximamente va a estar produciendo el video de mi hermanito Al cuadrado Y nadie sabe si en el futuro estamos trabajando también algo del Super en sí Para que se quille de nuevo fiera, dígale algo Que a la cámara que los hombres no quieren ver hombre o nadie Entonces, Guima, yo te voy a saber, no se lo puedo perder El Super en sí, no, Haciendo Equina TV Esto solo lo hace Haciendo Equina Haciendo Equina Haciendo Equina, ya tú sabes Yaco, el más loco está Haciendo Equina, Belfuire, ya tú sabes, papá Haciendo Equina, BokRD.com El soltán del swag, el de Barrios Haciendo Equina aquí con Yaco Haciendo Equina, ya tú sabes Mi hermano Quintón aquí ya tú, Haciendo Equina Ahora pregunto Barrios que están ahí rompiendo la vaina en verdad rubia Como el de tanto, co y 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